El siguiente video es una cortesía de Bessilu Collection. Promesa del sor del encuentro. 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 Paz del sueño. Dulce sueño de Lusitania en paz del suroeste. Criadero San Cayetano su criador. Criadero su propietario. Criadero Villa del suroeste su criador. Bajo la conducción de Don Robinson Oviedo. Y con el número 29 representando a Colombia. Paz del sueño. Entry number 29. Paz del sueño. Paz del sueño. Cado dulce sueño de Lusitania. Damos paz del suroeste. Paz del sueño. Paz del sueño. Bien. Paz del sueño. Voz. Venga. Venga. Éxame. Venga. Implena appearances. Es que todo el barrio, antes de irte a dormir. No es tan complicado, dale, muérete ya. ¡Gracias! 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 El 29 Paz del Sueño El 28 Paz del Sueño Este video fue presentado por Besilú Collection.